Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te traemos las 5 mejores apps de cámara para que puedas exprimir todo su potencial y sacar las mejores fotos, dentro vídeo. La primera aplicación que te quiero mostrar se llama AZ Camera y permite que puedas configurar prácticamente cualquier apartado, como si fuese una cámara reflex, como por ejemplo el enfoque manual, que simplemente pulsas aquí encima y ya puedes con la ruedecita que tenemos en el lado derecho, puedes subir, bajar para que haga un enfoque del fondo, haga un enfoque del objeto que tú quieras y bueno, en general que no sea un enfoque automático, que es como habitualmente viene en estas aplicaciones. La siguiente opción que tenemos es el balance de blanco, pulsas aquí encima y desde la rueda de la derecha pues podrías también configurar la temperatura del color, que esto es algo que me ha gustado ya que no te da a elegir un tipo de iluminación, simplemente con la ruedecita esta tú seleccionas la temperatura del color y siempre va a ser más exacto que si tienes que seleccionar un tipo de lámpara. Las siguientes dos opciones que vamos a ver serían la sensibilidad del ISO y el tiempo de exposición, esto te recomiendo que si no sabes utilizarlo no lo toques ya que si regulas el ISO mal lo que te va a aparecer es mucho ruido y el tiempo de exposición si no sabes tampoco cómo utilizarlo te va a aparecer la foto movida. La última opción que tenemos aquí en la parte de abajo sería la compensación de exposición, simplemente pulsaríamos encima también y ya puedes, si quieres darle un poquito de brillo o quitarle, esta es una de las cosas que más se suelen utilizar y que pues sería algo un poquito más artificial en cuanto a tema de luz. Si nos vamos a la configuración que tenemos en el lado izquierdo, vamos a tener la opción para darle la vuelta a la cámara si queremos utilizar la cámara frontal para hacer un selfie o lo que sea, vamos a poder evidentemente activar el flash, ponerlo en modo automático, la siguiente opción que no sé para qué sirve pero es una opción para la versión Pro, la siguiente que sí que serían estas rayitas que estáis viendo, luego tendríamos otra opción que sería para la foto en RAW, que esto sería para recoger toda la información que podamos si luego queremos hacerle una edición, lo siguiente que tampoco sé para qué sirve, que también es para la versión de pago y por último vamos a tener la opción de poner un temporizador entre 3 y 10 segundos, ya dependiendo de lo que nosotros queramos y ya pues terminaríamos con lo que serían los ajustes principales. Luego también puedes meterle algunos filtros como por ejemplo filtro de agua, filtro de sepia, simplemente deslizando hacia arriba o hacia abajo en la pantalla se irían intercambiando, esto es algo que también está muy bien que incorporen. Si quieres utilizar la cámara de vídeo pues pulsas aquí arriba en el lado derecho y ya se intercambiaría y ya pues para grabar simplemente pulsarías en el botón. Una vez que estás grabando también tienes la opción como estás viendo aquí abajo de ir intercambiando un poquito pues alguno de los valores que vienen por defecto o que vienen de forma automática. Cuando quieras ver una de las capturas que hayas hecho o algún vídeo o alguna foto simplemente pulsas aquí arriba y te lleva directamente a la galería y bueno en general así sería la aplicación AZ Camera que yo creo que sin duda es una de las aplicaciones más completas y con una estética bastante bonita y que merece la pena por lo menos que la instales ya que está totalmente gratis desde Google Play. Continuamos ahora con Camera SV5 la que probablemente es la aplicación de cámara más completa que podemos encontrar para Android vas a poder por ejemplo pulsando aquí seleccionar el tipo de balance de blancos que quieres puedes seleccionar si quieres pues una luz más natural, una luz artificial como por ejemplo un fluorescente o dejarlo en modo automático esto ya dependiendo de lo que quieras. También vamos a tener enfoque manual al igual que pasaba con la aplicación anterior aunque creo que esto no funciona en todos los dispositivos por ejemplo en mi Nexus 5 sí que está funcionando pero en mi ZUG Z1 que es el otro teléfono que utilizo de forma habitual no me funciona el enfoque manual y es algo que la verdad que me ha fastidiado bastante luego también tienes por ejemplo el ISO que lo puedes configurar la sensibilidad igual que hacíamos con la aplicación anterior puedes dejarlo en automático o subirlo o bajarlo y por último tienes aquí la compensación de exposición igual que en la aplicación anterior por si quieres darle o quitarle un poquito de brillo si pulsas en la P te va a aparecer la opción de la velocidad de obturador para que si la pones un poquito alta o bastante alta lo que va a hacer en condiciones que haya poca luz te va a recoger toda la que haya para poder hacer unas capturas bastante decentes y con poco ruido pero tienes que tener en cuenta de que la cámara se tiene que estar bastante estática si no te van a aparecer fotografías bastante movidas luego también tenemos esta opción que si pulsas vas a poder hacer las capturas va a hacer el enfoque y la captura al mismo tiempo que esto también está muy bien también el modo ráfaga simplemente seleccionamos y cuando mantengas pulsado en el botón de la captura va a hacer bastantes fotografías hasta que tú dejes de pulsar y hay que acordarse siempre de volver a pulsar encima de lo que hayamos seleccionado para que se desactive también tienes un temporizador de 2, 5 y 10 segundos y si deslizas hacia la derecha desde el lado izquierdo pasarías a la cámara frontal y volviéndolo a hacer pues evidentemente volveríamos a pasar a la cámara trasera una pega que trae esta aplicación es que la versión gratuita no te deja hacer fotografías de más de 2 o 3 megapíxeles por lo que si quieres hacerlas pues tendrás que comprar la aplicación Pro la tercera aplicación de este top se llama Open Camera que probablemente sea una de las aplicaciones que más os suene es una aplicación que ha ido evolucionando con el tiempo se ha ido actualizando y aunque siempre ha tenido una interfaz muy sencillita y que realmente estéticamente no es nada del otro mundo trae alguna configuración que realmente sí que me parece interesante y que quería compartir con vosotros evidentemente puedes cambiar a la cámara frontal y a la trasera simplemente pulsando aquí también tienes la opción de cambiar a la cámara de vídeo y a la cámara de fotos pulsando también aquí este apartado no me ha gustado mucho porque yo prefiero que haya dos botones uno para las fotos y otro para el vídeo pero bueno viene de esta forma también puedes configurar la compensación de exposición evidentemente puedes bajarlo y subirlo al igual que hemos visto en las demás aplicaciones y esto sí que es algo que os quería enseñar y es que por ejemplo si tú amplías cuando tienes la compensación de exposición en modo automático tiende a sobreexponer siempre pero si le damos a este candado lo que vamos a conseguir es que se mantenga fijo y por mucho que tú amplíes o cambies de lugar la posición de la cámara no te va a hacer un cambio de color por lo que la grabación o la fotografía siempre te saldrán bastante parecidas luego desde el siguiente ajuste vas a poder configurar pues tanto el flash como por ejemplo el tipo de enfoque que quieres que también lo puedes bloquear por si quieres enfocar una zona y que se mantenga bloqueado y luego pues también el balance de blancos que tenemos pues como estáis viendo diferentes secciones luego también algunos filtros y en general todo este tipo de opciones que bueno que ya hemos visto que traen muchísimas cámaras en penúltimo lugar te traigo Camera MX una aplicación que trae bastante configuración si pulsas aquí por ejemplo podemos configurar lo que sería el temporizador desde aquí podemos también configurar la compensación de exposición que esto pues habéis visto que lo traen todas las aplicaciones el modo de disparo podemos seleccionar pues ya sea sport, selfie, cualquier tipo de modo para que se configure de esa forma aquí puedes cambiar la resolución de la cámara también podemos cambiar la resolución del vídeo y luego tendríamos el apartado de configuración que directamente no voy a entrar pero bueno que podríamos cambiar todos los parámetros también podemos utilizar la cámara frontal como no podía ser de otra forma configurar el flash apagado o encendido y este apartado que sinceramente me ha llamado la atención ya lo había leído en algún artículo que si lo activas cuando hagas la fotografía te va a hacer lo que ahora incorporan los iPhone que es como un recogido de imágenes de antes de que tú le hagas la fotografía a lo que sea, al objeto que sea por lo que luego cuando mantengas pulsado la pantalla en la fotografía que hayas hecho te va a aparecer digamos un vídeo de lo de antes de que tú hicieras la fotografía no sé si me he explicado bien pero bueno yo creo que me habéis entendido es igual que lo que trae ahora iPhone tú mantienes pulsado la pantalla y te hace digamos un vídeo de lo anterior a la fotografía otro apartado que me ha gustado de esta aplicación es que vamos a tener una cantidad de filtros aquí abajo a la izquierda si pulsas en FX te aparecerán todos estos filtros pero que además de poder seleccionar el que tú quieras, el que más te guste te deja configurar un poco el aspecto que quieres que tenga con esta barra moviéndola hacia un lado o hacia otro movería un poquito el diseño le daría un diseño diferente a lo que normalmente pues serían los filtros que habitualmente traen todos los dispositivos también en la parte de abajo derecha contamos con el botón para hacer la grabación por lo que simplemente al pulsar comenzaría la grabación que esto es algo que me gusta que no tengamos que pulsar entonces nos haga el cambio a la cámara de vídeo y volver a pulsar para grabar tengamos los dos botones en el mismo sitio es algo que por lo menos a mí me gusta bastante la última aplicación que os quiero enseñar en este top se llama Self Camera Shot y la incorporo por dos motivos el primero porque me gusta la interfaz y el segundo por la forma de hacer las capturas como has visto he podido hacer capturas a través de un silbido que esto es lo interesante de esta aplicación además de que como ya os he comentado la interfaz me parece muy limpia y muy estética y es otro apartado que me ha gustado evidentemente podemos cambiar lo que sería el flash ponerlo automático apagarlo también tenemos el balance de blancos la compensación de exposición podemos poner una cuenta atrás y prácticamente pues todas las opciones que tienen que venir de mínimo en cualquier aplicación de cámara para que sea útil en el día a día así que nada aquí os he dejado un top de las 5 mejores aplicaciones de cámara que son gratuitas y que no incorporan publicidad y si os ha gustado el vídeo pues no olvidéis dejar vuestro like para ayudar a la comunidad ProAndroid a seguir creciendo día tras día hasta la próxima Androides y no olvides